Gracias, señor Casco de Reino Reyes, presidente Jona. Bueno, pues, simplemente enfatizar o recalcar la posición del Grupo Socialista en este debate. Yo creo que el señor Fernando de Pinedo sabe que no se puede instar o no se puede pedir la garantía a las instituciones competentes para que el próximo curso y el siguiente, independientemente de otros factores, independientemente de otras cuestiones, pues, efectivamente, se garantice que la Euroescola de Campezo ni ninguna otra se mantenga abierta. Simplemente por eso y por, en fin, resolver ya la cuestión, nosotros votaremos, desde el Grupo Socialista, apoyaremos la enmienda propuesta por el Grupo Nacionalistas Vascos. Como decía en la primera intervención, me parece que todos los grupos aquí somos conscientes de que para resolver una cuestión de urgencia propuesta, de urgencia por el Grupo Proponente, es la solución que, en fin, es la vía que puede resolver, que puede dar las soluciones, las respuestas que el problema requiere. Y, efectivamente, desde el Grupo Socialista compartimos la reflexión que trae el Grupo Popular de que se trata de una problemática, la de los núcleos rurales alaveses, que va más allá de este problema en concreto, que en el futuro es bastante probable, bastante evidente, viendo el mapa de inscripciones, viendo el mapa que el propio consorcio ofrece en su página web y viendo los datos socioeconómicos y demográficos del territorio, que esta cuestión va a ser motivo de revisión o va a necesitar una revisión. Va a necesitar, primero, un estudio. Y son responsables para elaborar ese estudio el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y es responsable y competente para aprobar cualquier revisión y cualquier modificación de las normas y de los decretos actualmente en vigor el Parlamento Vasco. Por tanto, nos parece que el debate es bastante claro. Nosotros veníamos aquí entendiendo que era posible, desde el sendío común y desde el reconocimiento de nuestro propio ordenamiento y de las propias normas con las que nos regulamos resolver esta cuestión de una forma, parece que no. En fin, simplemente dejar clara la posición del Grupo Socialista.